Muy buena gente, sean bienvenidos a otro capítulo, yo soy su amigo Viri Vamos a ver nuevamente a continuar la historia del policía castellano Y vamos a ver que encontramos Después de haber encontrado la segunda pieza de las cabezas Nos falta una Vamos a ponerla y vamos a continuar con la historia A ver que sale Solo una más dice Eso es lo que me temo, que nos vaya a matar con una más Si, eso es lo que me preocupa, que nos ponga una más Concha de su madre La mierda Vale Antes de hacer cualquier cosa Balas aquí Ok, vamos a ver Esta cocaracha Una psicopatia Ok, como que está haciendo una investigación Y dice que debe estar seguro para pagar el precio No hay que decir Que de hecho Incluso Que de hecho Si Lo preso Heby Uno 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 Y Dos Uno Uno ¿Sabes? ¿Y cuál era la idea? ¿No había escondido algo? Porque no lo veo No, no había nada Solamente era para subirse a lo loco No le dio sentido Carajo, cuando hace los pasos al pinche mono A veces parece queja Que tengo alguien al lado Mi asunto Hay que tener mucho cuidado Rieles Me huele a trampa La trampa era para eso Era una doble trampa La trampa que pensé que era trampa Era solamente figurativa Y la otra pues Era la trampa Así que no pasa nada chicos Ponemos una segunda piedra Nos vamos a donde tenemos que ir Recuperamos lo que tenemos que recuperar Estas son piezas Eso ya no lo leemos Bueno, lo voy a leer Bueno, lo voy a leer Ok Ok Bueno, lo voy a leer Bueno, lo voy a leer Bien, lo voy a leer Pero lo voy a leer Bueno, lo voy a leer Vamos a leer Ah, carajo. No termino de encontrar la salida. Ok, me encierro. Estúpida bomba. No lo puedo encontrar. Ok. Estúpido mono Cuidiste que me ibas a matar? Solo dos veces Ah, en serio, todavía lo crees? Tengo que ir a la zona, se puede pasar Tengo que ir a la zona, siempre Tengo que ir a la zona Tengo que ir a la zona ciertamente no necesitaba gastar esa bala pero prefiero hacerlo ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 voy a dar desperdicio de armas gracias y 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 una manivela no no me gusta una manivela probablemente algo va a pasar y no me gusta y no me gusta no me gusta lo que estoy viendo una cortina de un carajo a no me jodas me vuelvo bien vámonos que habrá aquí balas pero espero que no haya más cabinas de las que ya hay no quiero encontrarme con otras sorpresas la verdad no no escopeta bien llegué y 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 maldición donde estoy y perdí y 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 he logrado hacer el capítulo completo sin que me matara inclusive la última parte donde usé las flechas de hielo quizás fue la única parte que dejé que no no quise ver más adelante precisamente por saber qué cosa era el problema disfrutado nuevamente gracias por haber venido al canal gracias por apoyarlo gracias por lo que están viendo esta serie y les gusta no se les olvide dejar sus comentarios que eso es muy importante para mí si les gusta gracias al suscriptor no recuerdo dicho su nombre que me dijo que le guste mi serie que la está viendo y que espera mejores cosas de mi y y y y y y y y